Algo sucede cuando le adoras Cuando Pablo estaba encarcelado La cárcel tembló La puerta se abrió Porque hubo un adorador Pablo y Silas oraban Al Dios vivo cantaban Los presos les oyeron Todos allí se estremecieron Ahora que tú vas a hacer Así hayan dos o tres Comencemos a adorar Y las cadenas se romperán Se romperán Se romperán Se romperán Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Si cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Si cuando le adoras El enfermo sanará Y el cautivo libre será La unción descederá Y tu vida cambiará El enfermo sanará Y el cautivo libre será La unción descederá Y tu vida cambiará Cuando le adoras 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 Algo aquí está pasando, algo está sucediendo Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora Algo aquí está pasando, algo está sucediendo Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora Cuando le adoro